Muy buenas a todos, fútbolero, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del Kiki Bueno, antes de seguir con el vídeo ya sabéis si queréis monedas barritas y fiables y rápidas en vuestra cuenta Y atención personalizada completamente en español Pues tenéis en la descripción todo lo necesario Además si aplicáis el código de descuento Kiki Pues tendréis un 5% más de monedas FIFOTECOIN.COM es tu página, línea en la descripción Coño Bueno, seguimos chicos, ya estáis viendo el equipazo que estáis viendo en pantalla Ya bueno, como habéis visto en el título se viene nueva serie con Tobal, ¿vale? Tobalín, vamos, lo conoceréis seguro y si no lo conocéis pues es un jugador de la Jule Lo tenéis en la descripción de su canal Suscribíos porque es el dios del tradeo Jack es el rey del tradeo Y Tobal es el dios del tradeo, o sea que son dos pedazos de crack Pero vamos con Tobalín, ¿no? Y el equipo que estáis viendo en pantalla es mi equipo y mi imparable team ¿Vale? Y hemos hecho una serie entre Tobal y yo Que el beneficiado vaya a ser vosotros La serie trata de coger mi imparable team, ¿vale? Y vencer a sus joyitas Si lo conocéis seguramente su rápido y furioso, sus joyitas de Brasil Las conocéis seguro, vamos, las tenéis que conocer Es imposible no conocer a las joyitas de Tobal Porque es un equipazo de Brasil, de plata Que vamos, el nombre que tiene de rápido y furioso ya solo da miedo Pues este mi imparable team, ahí está viendo a Sirigu Los mejores defensas para mí del juego Que son Thiago Silva y Sergio Ramos Jordi Alba de una banda Van Der Beel en la banda derecha Aquí llega lo raro Matuidi y Bale Bale de MCB Bueno, ahora lo veréis en el partido que vais a ver a continuación de este vídeo Y ya veréis como decís Coño, Bale de MCB rinde, ¿no? Lo vais a ver ahora, no os vayáis En la banda izquierda, el MCB medio centro de ofensivo Tenéis a Andrés Iniesta ¡Iniesta de mi vida! En la banda derecha tenéis a un jugador que me ha sorprendido Por sus características, por cómo lleva el balón cosido a la bota Por su velocidad, por su ritmo Por su entrega, por su lucha, por su desmarque Por su todo, por su desborde Es Menef, me ha encantado desde que lo probé Ese es el sitio de Menef, ¿vale chicos? Ahí tenía antes a James Rodríguez Pero desde que probé a Menef Es un auténtico crack Y arriba, los dos figuras, para mí Los dos mejores delanteros del juego, chicos No es otro que Zlatan Ibrahimovic Que me salió en un sobre Si no lo habéis visto, podéis buscar por el canal Me lo robaron, me robaron la cuenta Siempre lo explico, siempre lo explico Y me salió en un sobre de regalo de esos de intransferible Pero ahí está Zlatan Ibrahimovic Rinde igual que si pagaras un millón Que vale un millón doscientas Valdrá más o menos ahora Zlatan Y en la banda, o sea El delantero centro de la izquierda Tenéis a Neymar, chicos Para mí es un auténtico jugadorazo Tiene un recorte Tiene una habilidad Cinco estrellas de skill Un tiro descomunal Para mí, con la izquierda o con la derecha Neymar es el mejor delantero Para mí de todo el juego Incluso con el de Cristiano Que juega Cristiano, el defecto que le veo es que Es EI, es extremo izquierda Y... Lo probé y a mí no me fue bien Cristiano, quiero decir que no sea el mejor Pero para mí Neymar Es el mejor delantero del juego Y bueno chicos, dicho todo esto ¿Queréis ver a mi parable tin en acción? Bueno, lo vais a ver después de que os explique De qué va la serie con Tobal Pues bien, la serie con Tobal va Como ya os he dicho Desfrentados a sus joyitas Y... Pero hay algo en juego Hay un Tots en juego, chicos Un Tots Un Susaeta Un Gabi Un... ¿Qué deciros? Un De Gea Un Tots en juego Pues ese Tots Lo vamos a jugar en un Wager En un Wager Como se diga, se pronuncia Yo soy español y el inglés se me da fatal No se hablan casi en español Voy a salir a hablar en inglés Pues bueno, madre mía chicos No te enfades Y nos vamos a jugar Tobal y yo Ese jugador Ese Tots ¿Vale? Pero Ahora viene lo... Lo importante Lo... Lo... Lo característico de esta serie Es que Ese Tots que nos vamos a jugar El quien gane de sus joyitas Y mi parable tin ¿Vale? Pues Va a ser para vosotros Si yo lo gano Lo sortearé para mis suscriptores Y si Tobal lo gana Lo sorteará para sus suscriptores Pero no acaba aquí la cosa chicos Es que Cada sábado Sortaremos un... O sea Nos jugaremos un Tots diferente En Live 2.0 Entre sus joyitas Y mi parable tin A lo mejor Más adelante Cambiamos de equipos Pero el fin es el mismo Jugando un... Jugarnos un Tots Y ese Tots Debe... Reservarlo O compartirlo Para vosotros chicos O sea A ver como me explico yo Ese Tots ¿Vale? Que nos vamos a jugar Tobal y yo En el campo Pues va a ser para vosotros Para los... Suscriptores chicos Si yo lo gano Como he dicho antes Lo voy a repartir Entre mis suscriptores Y si Tobal lo gana Lo va a repartir Digo a sortear Entre sus suscriptores No sé si por Twitter Por el canal Pero finalmente Tú El que estás ahí detrás de la pantalla Puedes ganar ese Tots Pues mal es vida chicos Dicho esto Vamos a ver ese partido Que vais a ver a continuación Cómo se mueve Mail Cómo se mueve este equipo Y lo competitivo que es este equipazo Pues bien dicho Dicho esto chicos Seguidme Y bien chicos Os pongo en situación Ahí estáis viendo que es un partido de copa ¿Vale? En elango estamos de final de la copa Yo voy a jugar con mi equipación Segunda equipación del Granada Ahí estáis viendo Nada más que la delantera Tenía mucho miedo Sturridge y Venteke Dos jugadorazos chicos Kagawa Vuelto por ahí también Sañá Pero El caso es que yo la cago Nada más que al principio Fijaos que balón le regalo a Venteke Pero Venteke lo va a desaprovechar Pero El que falla contra el imparable team Lo paga Fijaros lo que os digo chicos Buen balón para Ibrahimovic Hoy va a ver Menezes Va a dar Mamatuidi Mamatuidi La vente larga para Menezes Levanta el banderín Venteke no pita nada Ahí va Menezes Gol, 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 gol Gol de Menezes Madre mía Qué jugadorazo Por eso os digo chicos Este jugador es muy barato Pero da un rendimiento muy, muy bueno Muy exquisito La verdad La verdad Que me trago La verdad Fijaros Fijaros cómo Se va Menezes Y Con la pierna derecha Machaca Pero en el minuto 12 chicos Una jugada de Sturridge Fijaros qué drogaza lleva Fijaros cómo deja atrás a Van der Ville Y a Thiago Silva Fuf No es Matuidi creo ¿no? Cómo los deja atrás así Igual nada Y el centro Remacha Otro chetazo Otro David Luiz En este equipo En este FIFA Menos cheto Porque vale bastante más caro Que costaba en FIFA 13 Y me empata a 1 Minuto 20 chicos Estamos Fijaros lo que os digo de Gareth Bale Esta es la jugada contigo Es la jugada de Menos Centro Pero fijaos dónde va a acabar la jugada Que viene la madre Se marcha de su rival La deja para Iniesta Iniesta de mi vida De nuevo para Neymar Neymar de penas para Bale Ojo a Bale que ha roto Esto me recuerda a la copa Ahí va Bale Ahí va Bale Pero se cruza Creo que es Walco O Walker Se cruza y Manda la jugada al traste Pero fijaros chicos En este jugadón de Ibrahimovic Que bien amaga del primero Ojo que viene el segundo David Luiz Se lo come la mague Y el chutazo lo para el portero Pero No puede hacer nada Entre el rechace Y el chutazo de Neymar Con la zurda Marca Neymar Nos ponemos por delante 2 a 1 Pero ahí no va a acabar la cosa chicos No os vayáis El vídeo está apareciendo Un poco largo No os vayáis Porque la verdad Lo que mola es Lo que viene a continuación Si os vais a mitad del vídeo No tiene gracia No tiene ninguna No tiene gracia cojones No os vayáis del vídeo Fijaos en esta jugada chicos Lo bueno es para Ibrahimovic Estamos ganando 2 a 1 Ahí Ibrahimovic se va Viendo su marcador Pero Bale la caga Y bueno Saliendo del balón Nos cogen saliendo Nos pillan el equipo saliendo Y Venteque creo que es Machaca Con ese derechazo A nuestro portero Sirigu Venteque no se le perdonáis Si le pones una mermelada Como esa Pues menos aún Pero en el segundo tiempo Minuto 65 Chicos Saniá Este es su juego Este es el punto que le hacía Su centro Y Checo centro pues Acaba en gol Creo que es José Navar El que marca el gol La verdad es que Tiene gracia Porque es un jugador Muy pequeño Con centrales Como Sergio Ramos Y la talla de Thiago Silva Con un jugador tan pequeño Se cuela y ya te hagas el gol Pues jodo un poco Ahí está viendo David Luiz Que manda un despeje La controla Venteque Madre mía que contra Estábamos volcados Buscando el empate Balón de Venteque Se lo cometió Silva Ahí más Turris Que bien amaga Se lo ha comido Van Der Will Y gol 2 a 4 diréis Kiki Pero que cojones Este equipo Es el imparable team Y vas perdiendo 2 a 4 Ya en octavos de final Frente a un equipo inferior A ti Supuestamente inferior Yo os voy a decir Que os esperéis un poco Porque va a llegar Una jugada en la que Ibra roba Madre mía Roba le viene detrás Cuarto Está bien Ibra Ibra, Ibra Gol, 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 gol La Tesslatan Ibraimovic Marca el minuto 82 de partido Que bien define Que bien se la lleva Lina Desde tras cuartos Ibraimovic En cara Y que bien define Con tiro de calidad Al palo derecho Perdón Palo izquierdo Del portero Quien es De Gea Oye, yo que sé Quien es el portero Ahora no me acuerdo Pero ahí Fijaos El paradón decidido Un minuto 90 El paradón decidido Un minuto 90 Y la contra que montamos ahí Con Vardenville Balón para Neymar Neymar la va a meter Larga para Ibra Ibrahimovic Ahí va Ibra Ojo en la última ocasión Ahí va Ibra Se va de su marcador Quien llega por ahí Es Gareth Bale Es Gareth Bale Gol, 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 gol golazo marca de la casa contra golpe letal y en el último minuto, en el 90 cuando ya el público se levantaba de la silla le hicimos volver a sentarse en su asiento empata el imparable team imparable team 4 Sevilla 4, pues como digo chicos este equipo es el que se va a enfrentar a las joyitas, este es el equipo que se va a enfrentar a las joyitas pero es que lo mejor no acaba aquí, es que todavía no ha acabado el vídeo no te vayas porque queda lo mejor queda la prórroga, ojo porque esta jugada se va a reflejar lo que es el juego de cada uno, ahí va Sañá, busca Cheto centro, esta vez no lo consigue bien despeja Vanderbilt, monta de nuevo la contra balón para Ibrahimovic, que quiere entrar por el medio haciendo daño, ahí va para Neymar, Neymar para Matuidi utiliza Neymar, ahora Neymar que va a Neymar que va a armar la piel a Neymar gol, 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 gol gol, 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 gol este es el imparable team goal de Neymar Junior madre mía cuando ya aparecía todo liquidado Neymar Junior con ese zurdazo inapelable a la red le saca dos metros ahí creo que es a ¿quién es ese? Lescott, no es muy rápido Lescott la verdad, le saca dos metros ahí a Lescott y marca con ese zurdazo el 4 a 5 chicos, el 5 a 4 que nos daba la victoria y el pase a la siguiente eliminatoria la copa terminó para nosotros en la siguiente ronda no pasamos de cuartos de final pero bueno el fin de este vídeo era que vierais de que iba la serie con Tobal y que ya os divertierais un poco con el comentario así un vídeo del imparable team en acción para los que no lo conocéis pues nada chicos si os ha gustado el vídeo no dudéis en suscribiros si os ha molado ya de bastante pues un like ayuda mucho a mí y al canal a que crezca y a que sea más conocido y si te ha gustado ya para tenerlo ahí en tus archivitos para verlo cuando quieras pues un favorito también viene muy bien pues nada chicos dicho esto desearos suerte que estéis buenos que no os perdáis la serie con Tobalín está en su canal en la descripción el sábado en su canal veréis el punto de vista de Tobalín de ese Wager de ese Tots que no vamos a jugar creo que va a ser su saleta el primer Tots y en mi canal veréis mi punto de vista un tipo Jules pero con un Wager de por medio con un Tots que vais a llevar vosotros un saludo me despido hasta la próxima que estéis felices y que viva el fútbol chao chao This DJ is so funky man